¿Qué tal, morros y morras? ¿Cómo se encuentran hoy? Bienvenidos a otro capítulo más de los juegos de Mike Inel. En esta ocasión vamos a jugar este juego llamado Why. Why, que su traducción al español significa ¿por qué? Una pregunta, ¿por qué? Este juego, como les había comentado en el video anterior de esta lista de reproducción, tampoco tiene audio. Así que me dediqué a buscar unas rolitas así como que tristonas. ¿Por qué tristonas? Ya lo verán, este juego no es nada feliz. Vamos a darle play a la lista de reproducción de la música tristona y vamos a ponernos a jugar. ¿De qué se trata este juego? Este juego simplemente se trata de transformar estas bolitas negras en bolitas blancas. ¿Cómo las transformamos? Simplemente pasando el puntero sobre ellas y se van transformando en bolitas blancas. ¿Por qué hay que transformar las bolitas negras en blancas? La verdad existe, existe una razón, pero no me la pregunten porque eso no lo voy a abarcar en este video. Si tienen esa duda de por qué se hacen blancas o negras estas bolitas, les recomiendo que le den click al finalizar en este video al link que voy a dejar en la descripción del video de mi compa Caos Gaming. Caos Gaming, perdón, el cual se aventó una teoría bien chida sobre la psicología de Mike y Nella. Así que vamos a intentar seguir haciendo las bolitas blancas, todas las que podamos, para ver qué final logramos. La importancia de hacer las bolitas blancas o no, como se dan cuenta ahí arriba en el porcentaje, en el lado izquierdo tengo 50.1% y en el lado derecho tengo 100%. Ahora que ya terminó la fase de coloreado de bolitas vamos a pasar a la pantalla de resultados donde me dice las bolitas blancas y los círculos que tuve y el final que me va a dar. En este caso me dio este final, que es la morrita corriendo con su globito y un muchachón atrás con su en bicicleta. Ok, le damos click y vamos a ver si se dan cuenta en la pantalla hay cierto texto que se está moviendo de atrás, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esos son todos los finales de este juego. Ya lo jugué con anterioridad para sacar precisamente todos los finales y que este video no se hiciera infinitamente largo porque créanme, este juego es muy, muy difícil. La verdad, lograr ese balance entre las bolitas blancas y las negras es bastante, bastante difícil. Así que bueno, vamos a pasar, vamos a empezar con el final más triste de todos. Forgotten Smile. En Forgotten Smile aquí nos dicen las instrucciones de cómo lograr sacar este final. Y como ven, bueno, se los dejo a su interpretación. ¿Qué creen que está pasando aquí? Ok, porque yo les advertí que era un juego triste. Vamos a darle click para seguir con el otro final. Otro final de este jueguito se llama Painful Memories. Para los que sepan inglés, bueno, vamos a empezar con este final. Nuevamente se los dejo a su interpretación. Aunque no se necesita ser un genio para saber lo que está pasando. Aquí si movemos el puntero hacia la derecha, hacia esta cosa que es como un vidrio roto, se ve que aparece una figura de un muchacho que está con los brazos abiertos y el viento le pega de frente. Eso simboliza, no sé, como libertad o algo así. Eso quiere decir que, bueno, que el dueño o la dueña de esta mano tuvo algo que ver con este muchacho que es libre ahora. Pero, ¿por qué se realiza? Bueno, le vamos a dar click y vamos a pasar a otro final. Se llama First and Last. O primero y último en español. Aquí las instrucciones de cómo sacar al final. Y bueno, este es un final que la verdad sí necesita mucha interpretación. A menos que tú sepas el significado de esto. La verdad yo no, yo no sé qué significa. Pasamos el puntero por las velas y las podemos encender. Las cuatro velas, como se dan cuenta. Y la caja no pasa nada en la caja. La verdad no sé si representa un ataúd o algo así. Bueno, es un juego donde tienes que interpretar mucho, mucho las imágenes. Las imágenes, bueno, algunas a otras, no, como las que ya les había enseñado con anterioridad. Vamos a pasar con otro final que se llama Confused Decision. Aquí las instrucciones de cómo sacar ese final. Y aquí vemos a un muchacho bastante flacucho. Que se está fumando un cigarrito. Sus pantalones están todos raídos. Y está en un callejón. En un callejón. Y el final se llama Una Decisión Sin Saber. Bueno, algo así era. Le damos clic. Se llama Decisión Confundida. Se llamaba ese final. Vamos a pasar a otro final que se llama Endless Guilt. O Culpa Sin Fin. Aquí las instrucciones de cómo sacarlo. Y vemos a un muchacho. Bueno, en realidad no sé si es un muchacho o si es una muchacha. Con las manos en la cabeza y llorando. Bueno. Otro final que no necesita demasiada interpretación. Le damos clic para terminarlo. Vamos a otro final que se llama Right or Wrong. O en español se traduce bien o mal. En este final vemos que pasan dos cosas. Bueno, tres cosas. Al principio está un muchacho y una muchacha sujetos de la mano. Movemos el puntero hacia la derecha. Y de pronto el muchacho cambia. Ya no es el mismo muchacho que estaba sujetando a la muchacha al principio. Regresamos del puntero. Ahora lo pasamos del otro lado, el puntero. Y ahora la muchacha es la que cambia. Y el muchacho sigue, permanece el muchacho que empezó. Esto me imagino que quiere decir si una decisión es correcta o mala el haber cambiado a tu pareja. Pueden ser mil cosas. Muy bien. Pasemos a otro final. Lost Path. Lost Path, que en español significa camino perdido. Cuando pierdes el rumbo de tu vida, me imagino. Y aquí vemos a una muchacha en una regadera vestida. Simplemente masticando su pena, me imagino yo. Ponemos el cursor hacia la derecha. Cambia la imagen. La muchacha sigue allí. Simplemente se dejó caer en el suelo, llorando, sufriendo. La pasamos aquí de nuevo, está allí. Y la pasamos hacia la derecha. Y está de pie, al lado de la regadera. De nuevo cabizbaja. Y bueno, como les dije, este juego no es nada feliz. No es nada feliz. Nada, nada, nada feliz. Vamos a pasar a uno de los últimos finales. Limited Mind. En español, mente cerrada, por así decirlo. Este es un padecimiento muy clásico en las mujeres cuando tienen una decepción amorosa. Que recurren a la comida para ahogar sus penas. No tiene mucho que interpretar. Uno de los últimos finales, el penúltimo final, de hecho. Inocencia. Este final ya lo habíamos visto. Lo recordarán que es el final de la murrita corriendo con su globo. Y el muchacho en la bicicleta. Y por último, el final Simplicity. O simplicidad en español. Este final es... Digamos que ya no es triste. Tampoco el de la inocencia era triste. Este final es algo muy importante en la teoría de mi compa del Chaos Gaming. Que les voy a dejar el link aquí en la descripción para que lo vean. Vean su teoría y vean el significado de estos finales. Aquí le damos click. Y la muchacha, que si se dan cuenta, es la misma muchacha del juego Who. Perdón, del juego How y del juego Witch. Pero aquí está enterita. No le falta ni la cabeza ni el corazón. Aquí tiene el vestido blanco. Le damos otro click. Y se empieza a levantar. Se levanta por completo. Y dice yo de aquí ya me voy. Y bueno. Eso es todo este juego. En realidad es más que un juego. Son como... Como diferentes emociones representadas en imágenes. En secuencias de imágenes. Bueno. Morros y morras. Espero que les haya gustado. Regálenme un like. Si así lo desean. Si no. Regálenme otro like. Para yo mejorar mis videos. O digo. De alguna manera hay que mejorar esto. Y bueno. Este sería otro capítulo. Otro juego de Mike y Nell. Nos vemos en el siguiente episodio. De esta serie. O de la serie de Pokémon Azul. Así que adiós. Adiós.